...y en balones parados, sabe el equipo de la franja que puede sacar provecho, un centro bastante bueno, la reacción de Nacho González es muy buena y aquí viene saliendo el equipo de León con un pelotazo largo, largo lo atiene Luisito Montes y busca Burbano y aquí viene la fiera, en el centro aparece por allá Mauricio Castañeda, el servicio es largo, este es el joven que debuta, jovencito el Bullitt, el Bullitt va a buscar una jugada de pared, no, no hay falta, Matías Gritos muy bien, como pelea Matías Gritos todos los balones Burbano, 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 buen centro, Brito, es el puñetazo de Víctor Hugo Hernández y luego al tratar de comprar el joven que debuta, Willem Jarruz, corríganme si estoy mal, pero creo que es la primera pelota que toca el arquero en la primera, igual a que ustedes lo sabrán mejor Raúl, sobre todo tú que jugaste en esa posición el resolver de buena manera, aunque no se entiende tan peligroso, te va dando confianza, sobre todo en tu debut si señora, aquí viene el Bullitt, 17 minutos pasaron para que el joven arquero William Jarruz tuviera su primer valor, atención, atención, todavía, todavía, tardó ayer disparar y hacer la jugada Mauricio Castañeda, la hizo... El equipo de León, aquí en esta zona no tiene problema, aquí va a tocar lo que quiera, va a cruzar el medio campo, pero el problema va a ser atrás, que ahí los agrupa la puente, para que no tengan la libertad de hacer la jugada, vean que bien la hizo Castañeda, que bien cubrió, por el otro lado está Urbano solo Urbano está solo, toca el Bullitt, la cortita, viene el Gallo Vásquez y empiezan a darle vuelta empiezan a buscar por donde y el Buena los espera, los aguanta, aquí está Urbano, esto es lo que les decían desde hace rato, y viene el Colombiano, sigue, sigue, la frena, la pica, se la margen, la gente se anima parece la Buena me parece que está de fuera de nuevo no se marcó, eh no se marcó si era fuera de lugar, gran jugada de Pastorra, Juan Pinera, Giovanni Arrechea, Germín Santibáñez, Cristian Martínez, el reguero suplente Eisner, Loboá y Pachequito que bien la jugó da Marcos, que bien la jugó le faltó la última, y aquí viene León, y arranca Urbano, y aquí está el Colombiano le tocó ahí Castañeda, Matías Ritos, y el joven Castañeda esperando la jugada Castañeda, llega, dispara, hombre gol en el minuto 90 en el minuto 90, aquí viene Da Marcos no, bueno, no me, no me, no me canso de admirar lo competitivo que es este jugador Da Marcos Vizzi, pero muy competitivo, la verdad Luis Montes con un buen servicio para Urbano que buen balón, acaba de poner Luis Montes por el centro Brito, también viene ahí cerrando esperando Balón, tratando de llegar Castañeda, le quedó larga regresa Mauricio, le dicen el Santanita Brito, se cumpió bien, sale Víctor Hugo Hernández en una vuelta, llegado en el equipo de León sale la chica Nacho González, y empieza a tratar el equipo de León a hacer el fútbol que sabe hacer que le ha impedido esta noche el equipo de Puebla porque Puebla le hace le pone mucha gente en el medio campo le juega una especie de 4-5-1, por ejemplo el remate a un lado ahora lo que escogen es saltar líneas y salir con un despeje largo y aquí viene Loboa con su velocidad arranca por el costado, dos esperan en el centro allá está el servicio a Rechala con Lebrito, fuera Nacho González, y qué jugada voy a escoger prefiere con el bullying que va a cruzar el medio campo aquí viene Luis Montes Urbano va por izquierda Luis Montes sabe que no puede ya se forma este doble bloque que prepara el equipo de La Franca ¿Quién es? Loboa prefiere el centro ¡Britas! ¡Ablan! Los de blanco 2, 4, 5, 6 a buscar remate quedan dos nada más atrás el arquero no sale pareció una buena oportunidad para la fiera ¿Quién la tiene? Urbano llegó Urbano levanta la cabeza saca servicio allá arriba bien la va y el resto adentro esperando ahí hasta ese es el arquero sí claro fácil sí de blanco a buscar el remate que pueda dar el gol del empate este es el servicio el remate que no llega y la salida rápida buscando Damarcus este balón este balón lo alcanzó Damarcus pero tiene la velocidad este todavía y juega bien y cuidado por el otro lado una barrida sensacional Tenguín Hernández llegaban dos de la franja solos y presiona Puebla es largo el servicio y esto aquí viene Montes ah servicio que no es correcto a Luzliza juega fácil y bien le alcanzaron a dar le alcanzaron a dar por el otro lado Damarcus aquí viene Damarcus va a enganchar para pegarle va a enganchar para pegarle aguantó bien aguantó muy bien ahí uno de cabeza solo queda al frente Gustavo nos pisa todos los demás del Puebla bajan a marcar ahí está el tiro de esquina el arquero no sale va muy abierto gritos que no llegan del remate y empiezan los movimientos para el tiro de esquina a tratar no, no, no nos vamos nos vamos el servicio el despeje el balón que se va Luis Montes mi querido Gustavo Mendoza si me parece que justamente chocará con la cerda no lo vio pero al que si vemos a Damarcus que toca nuevamente a Luis Pisa que intenta la individual y era la oportunidad para el equipo de Puebla que tenía gente adelante rompimiento viene Matías Gritos la baja bien y tiene a Bulbano y allá va Castañeda por el centro engancha a Bulbano sigue León llega el Bulli toca Montes pide por el otro lado el Gallo Vázquez tarde en tocar ya se complica la vida el equipo de Guanajuato el rompimiento allá va a buscar este balón Gustavo Alutiza engancha es peligro esa es la zona de peligro para él Oscar Mascorra Juan Rominella Giovanni Arrechea Germín Santibáñez Cristian Martínez el arquero suplente Eisner Loboá y Pachequito que bien la jugó Damarcus que bien la jugó acaba de amonestar está bueno ya lo amonestó si como fue le llamó la atención Raúl nada más ni que le llamó la atención si todavía no saca la amarilla ya quizá una más yo si vi si se me hace que si Raúl a lo checa porque ya estaba tomando agua si ya fue amonestado confirmado perfecto gracias Gustavo tocando Noriega el servicio bueno remate atacaron atacaron se levanta rápido y le grita a sus compañeros que estén atentos que habla de la buena concentración que tiene el joven debutante parece la última para el equipo de la franca Damarcus tocó bien el disparo otra vez estas son las salidas del bullying el servicio no la puede tomar con las manos Víctor Hugo Hernández cuando se la regresa correctamente hacia atrás la cerda en otra buena salida de León apenas arranca el segundo tiempo pero en 7 minutos Andrés ya es un partido diferente León se ve mucho más ofensivo si es un partido distinto aunque ojo eh ojo aquí ojo con esta que aquí viene la franca atención atención el disparo Puebla como les roban la pelota en la salida la toma Matías Agustiza le pone la pelota lleno de buen contra Pumas si son locales con Pumas para León es fundamental sacar puntos hoy eh tienen dos salidas luego consecutivas León y Magallón que pelea que pierde el balón hubo una falta el árbitro es adelante Agustiza uy más o menos son 2-4-5 los que van a buscar el remate por parte del equipo de la franca no pasa nada Diego de buen Diego de buen ha hecho goles de ahí tiro esquina le pedó Diego de 2-5 para buscar remate de cabeza y aquí viene Damarcus en el tiro esquina cortito pero alguien alcanzó a desviar y con viene Damarcus de acá veo la silla el servicio es demasiado largo tampoco hay falcon y otro centro no llega Damarcus el balón parado para tratar de hacer el segundo y finiquitar el partido ya está la jugada que preparan en la semana cuando sale un monte es